En este curso mostraremos la sección de participantes. Presionamos. Enseguida se muestra los participantes del curso. En este caso, el grupo 1. Muestra información desde nombre, apellido, ciudad, país, el último acceso a la plataforma. Pero de igual forma, puedes colocar una imagen de tu persona. Para enviar un mensaje a un compañero, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Presionamos. Enseguida enviar mensaje. Y posteriormente escribir el texto. Presionamos enviar mensaje. Cerramos. Regresamos a la plataforma. Cuando el compañero reciba el mensaje, visualizaremos algo similar a lo siguiente. En este caso, Cruz Octavio Esparza Ramírez, de la novena generación, está recibiendo dos mensajes.